Que no lo piense verá cómo te sale el ruido. No quería más a ti, sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y dónde te escondes para llenarme de ti. Llenarme de ti. Llenarme de ti. Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos a la mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.